La inclusividad no solo está de moda sino que es obligatoria. Atrás quedaron los días en los que las modelos de las campañas eran de una misma talla y un mismo color. La industria demanda que se vean representados todos los tipos de cuerpo. O también aquellos con alguna discapacidad, como en la última campaña de ERIE, o personas con movilidad reducida. Eso es precisamente lo que ha hecho la cadena de moda online ASOS con el lanzamiento de un traje de deporte impermeable especialmente diseñado para personas en sillas en ruedas, aunque lo puede llevar cualquiera. El tracksuit es resultado de una colaboración con la atleta paralímpica Chloe Ball Hopkins, a quien se le ocurrió la idea después de empaparse bajo la lluvia en un festival de música en Inglaterra. Suscríbete a nuestro boletín. Durante los últimos meses he estado trabajando con ASOS para crear un todo en uno que fuera práctico, impermeable y bonito. No solo para personas en sillas de ruedas, para cualquiera. Se trata de hacer la moda accesible, que será lo próximo, ha escrito la deportista en su cuenta de Twitter. El tracksuit es un dos piezas en colores pastel y puedes conseguirlo en ASOS por 64 dólares. ¡Suscríbete a nuestro canal!